Hola en pareja 2, yo soy Lidia, yo soy Zahid, y juntos somos... ¡Zahid! Porque usted lo pidió, vamos a hablar de cómo nos conocimos mi bebé y yo. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Pues esto empieza. La primera vez que nos vimos, nos fuimos a tomar un té, y fue porque nos presentó un amigo, amigo David, saludos. ¡Britman! ¡Te mandamos muchos besos, Britman, amigo hecho actor! Amigo hecho actor. Y todo empezó porque a mí me empezó a insistir en el gimnasio. Le voy a presentar a una amiga. Y yo le dije, bueno, ándale, ¿qué hace tu amiga? No, mi amiga es actriz. ¿Actriz de dónde? No, es súper pro de Televisa. Le dije, uy, no, qué flojera. Me da mucha flojera ese tipo de gente. Y pues no. A mí me dijo, te voy a presentar a un chavo que está guapísimo, que hace ejercicio conmigo, que es escritor, te paso su Instagram, y ahí me tienes a mí estoqueando a ver quién era. Es súper aburrido, es igual que tú, no le gusta la fiesta, no le gusta tomar, no le gusta fumar, no le gusta ir de antro. Y dije, ah, sí, perfecto. Sí, me lo llevo. Después yo vi una foto de él con esta bebé hermosa en Instagram. Y le dije, oye, de la amiga que me ibas a presentar, ¿por qué no mejor me presentas a esa que está ahí? Pues es esa, güey. Y le dije, sí, eso es lo que te quería presentar. Le dije, ah, pues ahí hubiéramos empezado. Le dijo, es que es igual la aburrida que tú. No toma, no fuma. Friedman nos decía, no, güey, es que vamos a hacerlo súper casual en donde, o sea, yo llego, estamos ahí comiendo con mis papás, güey, y entonces tú llegas. O sea, yo lo digo que, digo, güey, o sea, ¿por qué te estás complicando tanto? O sea, lo que él quería es que yo llegara, que ellos estuvieran comiendo y yo llegara casual. Le dije, no, idiota, dame su teléfono y yo le escribo y ya. Cuando me escribiste, bebé, yo estaba risa y risa y risa. Nos empezamos a hablar de usted por WhatsApp. Él decía, y usted, señor, ¿qué hace? ¿a qué se dedica? Y ella me decía, bueno, ¿y usted, cuándo cree que nos podamos ver? Ah, claro, señorita. Y entonces, o sea, como súper formal. Nos vimos y de ahí platicamos. Nos quedamos cinco horas hablando, cinco horas platicando. Yo, la verdad es que no sabía quién era ella. Por fin, encontraba a una persona que le gustaba yo como persona y no yo como artista. Sí, me dijo, ¿no sabes quién soy yo? Le dije, no, tú sabes quién soy yo, ¿no? Ah, estamos a mano, vamos a llamar, sonre. Y de ahí luego fuimos a cenar, cenando, me quiso amiguiar. Como que me dio miedillo. Me dio miedo, pensó que le iba a romper el corazón, pero no. Yo le decía, ajá, sí, amigo, para que le quedara claro de que no iba a pasar nada, que íbamos a ser amigos. Entonces, salimos de ahí, nos subimos a un elevador y en el elevador me acerqué a su carita y le hice así. Tenía un cabello aquí. Tenía un cabellito y la peiné y le hice así. Y nada más le hice así. Y yo bajé la cabeza. Y se puso rojita para que le quedara claro que yo no quería ser su amigo. ¿Cómo fue la primera vez que nos besamos? Hice una cena en un departamento mío y de ahí, pues se dio. Nos empezamos a besar. Ahí fue el primer beso. Y entonces eso fue lo que a mí me atrajo de ella, su inteligencia, que es una guerrera, que es trabajadora, evidentemente es hermosa, que leía igual que yo, que le gusta viajar, que le gusta ser exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que pensé. Y yo dije, guau. La forma de pensar, tenemos una forma de pensar tan, tan diferente a todo lo que pasa en este mundo, que yo decía, no puede ser de verdad que exista otra persona que piense como yo. Dije, guau, y me encanta, gracias por existirte, ¿verdad? Gracias por ser inteligente. Es una persona muy inteligente que me da alas en todos los sentidos, que me enseña, me valora, me respeta. Y se lo pedí al universo así, en que ofrezco. ¿Cómo fue que nos hicimos novios? Si no mal recuerdo, creo que me llegó. Pero a mí no estaba padre. Desde el primer día que nos vimos, desde el día uno, nunca nos volvimos a separar. Esa es la realidad, ¿no? No hubo como un momento formal de hacernos novios. Creo que... O sea, no hubo la pregunta clásica de, ¿quieres ser mi novia? No sé si se use. Yo le dije, yo quiero tener una relación que me dure muchos años, quiero ser feliz, quiero estar en una relación donde me sienta completa, complementada, donde me sienta respetada, amada, querida, que me des alas, bla, 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 bla. ¿Verdad? Todo eso se lo dije. Ejo, yo también estoy en el mismo viaje. Ok, muy bien. Vamos. Cuando nos conocimos, lo primero que nunca te lo he dicho cuando te bajaste de la camioneta, lo vi tan chiquito que cuando nos sentamos a platicar dije, a ver, chamaco, cuéntame. ¿Qué? ¿Qué más? Ese chamaco de papi, hijo de mami, de papi. A ver, pero no, es muy maduro. Bueno, emparejados, eso fue todo por hoy. Así fue como nos conocimos. Este, denle like, compartan. ¿Qué más se hace? Suscríbete. Suscríbete. Nuestras redes sociales andan por aquí. Ajá. Nuestras redes sociales. Comenta. Comenta. Checa los demás videos. Dilo que no te gustó como yo que lo digo. Y sea feliz. Sean felices, que la vida es bella. Cuquita Powers. Chao, pescado.